hola a todos vamos a bailar vamos a cantar ale ale y epa vamos amigos de la serra de morena ese lunar que tienes celito lindo y un toda boca orde ay 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 cantame los diores porque cantamos a nadie se llaman no querer a tu corazón ay 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 cantame los diores porque cantando os diores cantamos a nadie ay 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 cantando llores porque cantando se alegran mi raccomando no perdete i prossimi video no perdete i prossimi video ciao a tutti i prossimi video